Que si tu boca y mi boca se enteran en la batalla Por tu boca rendime si dejas que no me vaya Que si tus manos se vuelven en la celda de un prisionero Busco lo que demonial entregarme a ser el primero Si tu boca y mi boca se vuelven en la celda de un prisionero La vida y mi boca se vuelven en la celda de un prisionero Solo en tu boca es un encuentro sentido y razones a esta vida loca Porque el amor solo sabe buscarme cuando tu perdonias Y demostrar que contigo el vestido ya no tiene equivocada Si tu boca y mi boca se vuelven en la celda de un prisionero Solo en tu boca Solo en tu boca Solo en tu boca Y si tu enjoyment yo tiro Si tu boca y mi boca se vuelven en la celda de un prisionero Dios te haré con tus ojos, el beso y la recontesa. En esta historia tú tienes las formas para darme. Y en mis instancias, tú siempre me estás para darme. Entrégame. Si no te vas, me salvaste la vida. Y en ese amor, me aprecio una herida. Y con ese abrazo, digas que me la heredé. ¡Solo en tu boca! De eso me encuentro sin ti, no hay razones de esta vida loca. ¿Por qué la voz solo sabe buscarme cuando tú me tocas? No hay razones de esta vida loca. De eso me encuentro sin ti, no hay razones de esta vida loca. No hay razones de esta vida loca. No hay razones de esta vida loca. No hay razones de esta vida loca.